Analizando durante la tarde del domingo, ¿cómo estás Néstor? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches Néstor. Bueno, eso es personaje. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, elecciones ayer en la provincia de Río Negro, también en Viedma, varias localidades de la provincia, y el resultado es que Alberto Bereltinec y Pedro Pesati serán gobernador y vice de la provincia de Río Negro. Marcos Castro será el intendente, Pedro Vichara el presidente del Consejo Deliberante. Una legislatura múltiple, con la legislatura de 46 miembros. El oficialismo Juntos Somos Río Negro va a tener 18 legisladores, que sumados a sus aliados del peronismo Nosune y del radicalismo, Nosune tiene 5, ahí vemos en la placa, el peronismo Nosune tiene 5 y el radicalismo tiene 2, sumarían 25, lo que le daría una mayoría, al menos en teoría, después de estas elecciones. A ver, claro, triunfo de Bereltinec es una lectura, pero también pérdida de poder de Juntos Somos Río Negro en la provincia de Río Negro. En las elecciones anteriores, Arabella Carreras y antes el propio Bereltinec, habían ganado y habían obtenido 53% de los votos solos. O sea, Juntos Somos Río Negro, solos tenían 53%. Hoy tienen, sumados, juntos y sus aliados, el 31, perdón, el 42%, el 42%. Quiere decir que ganaron, pero perdieron fuerza política. Tenían o tienen todavía, hasta el 10 de diciembre, 28 legisladores, es decir, mayoría propia, y Juntos ahora pasó a tener 18. Es decir, hay una pérdida de poder político, tiene menos votos, Juntos Somos Río Negro. Digo, dijimos al principio y ratifico, ganó claramente y con una diferencia importante, pero con una pérdida de votos, también importante, que habrá que analizar y los motivos y por qué se dio y cómo se dio, etc. El dato de la legislatura. La legislatura tendrá seis bloques, es decir, en la legislatura habrá debate, habrá alianzas, habrá acuerdos y desacuerdos. Me parece que es un dato a tener en cuenta en nuestra provincia de Río Negro, donde en los últimos años la mayoría se imponía sin mucho debate, levantando la mano, imponiendo las mayorías. Mayorías legítimas y así funciona la democracia, pero el dato es que ahora la legislatura será plural. En el Consejo Deliberante de Viedma pasa lo mismo. Claro triunfo de Marcos Castro y de Pedro Vichara, pero el Consejo Deliberante tiene seis bloques. Una curiosidad, de los nueve concejales, seis son mujeres. Seis serán mujeres en el Consejo Deliberante. Juntos Somos Río Negro tiene tres lugares. Dos le corresponden a Vamos, y Vamos que llevaba como candidato, recordamos, a gobernador, perdón, a intendente, a Barreno, se constituye como la fuerza opositora más importante en el municipio, con dos bancas en el Consejo Deliberante. Cambia Río Negro, el PRO, tiene un lugar, primero Río Negro también obtiene un lugar, Vanessa Cacho se incorpora también por el par, sostiene su banca, y entra Evelyn Roussot por UNE. Así que también un Consejo Deliberante plural. Decimos, ha reducido su cantidad de votos juntos por el cambio. Ahora, lo que aumentó mucho fue el voto de la derecha. Cambia Río Negro o cambiemos el PRO. De tener un legislador pasó a 15. A 14. Pasa a 14. Igual, un número altísimo, importante, que puede, aliado a el primero Río Negro, que se referencia en mi ley, la derecha puede ser importante en temas en los que se requieren los dos tercios de los votos, porque ellos pueden bloquear una decisión por los dos tercios. Así que, un crecimiento de Cambia Río Negro es un crecimiento importante. Digamos, esto se da en un contexto nacional que valdría la pena analizar con calma, ¿no? Donde hay, evidentemente, un crecimiento de la derecha por múltiples causas que también valdría la pena analizar. Así que, bueno, estos son los resultados, estos son los resultados de las elecciones. Ahora quedan ocho meses hasta que las autoridades que elegimos ayer asuman sus cargos. Ocho meses en los que sigue gobernando Arabella Carreras y su gente. Son evidentes las diferencias que existen dentro de Juntos Somos Río Negro. Algunos desacuerdos. Bueno, vamos a ver cómo se procesa eso en estos ocho meses hasta el 10 de diciembre. Y en un contexto de bastante competitividad. Tengamos en cuenta los conflictos que se están dando con los distintos sectores, ¿no? Hablemos del sector docente, hablemos del sector de la policía, el sector salud, ¿no? Una provincia que está en un momento bastante complejo. vamos a ver cómo se procesan estos conflictos ahora pasadas las elecciones. Hay quienes creen que esos conflictos estaban de alguna manera alimentados, incentivados por el proceso electoral. Esta semana es clave. El gobierno ha convocado a los docentes a paritarias para el viernes. Pero esta semana tenemos nuevamente tres días de paro docente. Así que digo, el conflicto se mantiene y esperemos haya una forma de encaminar el diálogo, de resolver y de atender demandas básicas de salario, de ingresos para los docentes y de condiciones de infraestructura y condiciones para la educación. Así que bueno, ocho meses que abren un periodo todavía incierto. A ver cómo se va a dar esta convivencia del gobierno electo con el gobierno que tiene su mandato hasta el 10 de diciembre. En la municipalidad de Viedma no habrá problema porque el intendente electo es jefe de gabinete, Marcos Castro es jefe de gabinete del intendente Pedro Pesati que el 10 de diciembre pasará a ser el vicegobernador de la provincia. Así que bueno, este es el resultado. Hay que analizar las causas, por qué se votó como se votó y tener en cuenta que esta es la primera elección importante, Río Negro junto con Neuquén en este año electoral en que se elegirá las autoridades nacionales con las PASO en agosto las generales en octubre y eventualmente una segunda vuelta en noviembre. Y ver si la concurrencia al voto puede ser más elevada que en estas provinciales que la verdad que ha sido un porcentaje de las últimas elecciones bajo, estamos hablando del 65% aproximadamente. Así es, así es. Hay un porcentaje menor de votantes, es decir, hay un buen número de gente, aproximadamente un 10% que había votado en elecciones anteriores y que esta vez no emitió su voto, que no fue a votar. Es un dato también, habrá que ver cuáles son los motivos, digo, y ahí hay diferentes interpretaciones, pero el dato es que hubo menor participación en estas elecciones. Bueno, algo que no podemos hacer desde Río Negro en general por la preponderancia de un partido provincial es la proyección a nivel nacional, ¿no? ¿Qué nos dice a nivel nacional? No, evidentemente esta elección tiene características muy provinciales, sí es un dato y hay que reconocerlo, un crecimiento de la derecha, es decir, la aparición de estos que se autodenominan libertarios y que buscan lugares en el Estado aunque quieren destruir el Estado, y el crecimiento en la provincia de Río Negro de Cambiemos o Cambia Río Negro o el PRO que tenían un solo legislador y ahora logran una representación importante en la legislatura de la provincia. En una campaña que ha sido en general pobre, sin presentación de proyectos, más bien fueron eslogan, marketing, discursos generales, ¿no es cierto? Así que, bueno, esto es para el análisis. Otro elemento es qué pasa dentro del peronismo, si es que hay un dentro en el peronismo. Barreno salió a decir que son la principal, el principal sector dentro del justicialismo. Si sumáramos las tres listas que se presentaron como listas peronistas están con una votación importante, alrededor del 26-27%, es decir, Es una fuerza competitiva. Claro, una fuerza competitiva frente incluso a Bereltinec. Así que, ahí hay un dato. Algunos dicen, bueno, esto sirve de interna dentro del justicialismo y las cifras entre nos une y vamos con todos son muy parejas. Así que, ambos logran cinco legisladores. Unos que aparecen como aliados a ver el TINEC y otros que aparecen como opositores. ¿Qué va a pasar en ese peronismo rionegrino en este nuevo contexto después de la selección? En ese acuerdo que se dio entre estos dos partidos, teniendo en cuenta que, bueno, llegaron juntos a la legislatura pero que pasará después a la hora de, bueno, de las votaciones y de los acuerdos y, bueno. la historia de todos los últimos periodos indican que ha habido división de bloques, cambios de posición, así que, vamos a ver cómo se llega al 10 de diciembre cuando sea el momento de asumir y cómo va a funcionar esa legislatura. Néstor, un dato que también me puse a hacer sumatoria, si en las legislativas digamos para la provincia todas las fuerzas del peronismo las que fueron parte del Frente de Todos en su momento sumaban el 40%. Claro. Es un poco en términos de lectura quizá nos da que, bueno, el peronismo sigue teniendo un caudal de votos muy fuerte pero ahora el dilema está en quién conduce, ¿no? Claro, hay que ver qué sectores se incluyen, ¿no es cierto? Porque, claro, si se incluye a primero Río Negro digamos con Rivero que siempre se dijo se presentó como peronista ahora tiene ideas a mi criterio muy lejanas a la doctrina peronista. Pero bueno, es cierto que ahí si metemos a todos en la misma bolsa estamos superando el 40%. Yo les acababa pensando en vamos con todos. Une. Nos une la fuerza de casas y después algún sector de lo que fue Somos Unidad Popular y Social. Digamos, con eso se llevaba al 40%. Sí, señor. Un dato a tener en cuenta en la legislatura no entra un candidato que es el de la Unidad para la Victoria es decir, la representación legislativa de Unidad para la Victoria sacó el 4,68%. Si se aplicara el sistema DONT matemáticamente podría entrar pero la ley establece un piso de 5%. Hay que sacar más del 5% para tener una representación legislativa. Así que, bueno, interviene ese factor que de alguna manera distorsiona la representación legislativa. Bueno, Néstor, muchísimas gracias por este análisis. Seguramente habrá mucha tela para cortar y el resto de los días seguiremos hablando de lo que dejó esta elección en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Sí, todos los temas nacionales porque siguen pasando cosas. Así es, muchísimas gracias. Vamos a un corte, Adrián. Vamos a un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.